Hola mis amigos hoy les traigo una receta muy interesante para hacer unas barritas adaptógenas estas barritas son yo las utilizo para este prevenir caso de que hay que salir pues no sé un temblor un desastre natural en una guerra cosas que se vengan en estos tiempos del fin hay cosas críticas que no sabemos que nos espera entonces hay que tener algo muy nutritivo algo que nos ayude a estar sanos algo que no pese mucho pero que encontremos lo que necesitemos ahí entonces miren les voy a mostrar aquí tenemos espirulina máxima frijol avena cacahuate haba aquí tenemos almendras y nuez ya las tostamos hay que tostar todos los granos pero esas ya las tosté hoy te voy a seguir con lo demás lentejas pimienta chocolate plátano macho miel un poco de sal de mar tiene que ser sal de mar cúrcuma y jengibre bueno en este caso yo no voy a usar la pimienta voy a usar piperina aquí tengo un extracto de piperina que equivale a 0.3 gramos de pimienta de pimienta o 10 gramos de pimienta este la piperina yo les traigo a partir de la pimienta se usa en muchos medicamentos se usa por cierto todo lo que contiene la cúrcuma el jengibre parte lo que contienen otros nutrientes productos que ayudan a la salud mental como el jengibre como la cúrcuma como el cacahuate como la espirulina eso requiere un vehículo para que pueda ser transportado a la sangre al sistema sanguíneo porque no son hay productos bueno hay sustancias que traen como la curcumina y otros productos que traen que no entran directamente al torrente sanguíneo entonces necesitan de la piperina que contiene la pimienta entonces por eso es necesario usar la pimienta casi en todo porque la pimienta va a hacer que nuestro cuerpo absorba muchas sustancias benéficas que nos van a ayudar por cierto hasta en los medicamentos el mejoral y eso pues nos dicen pero contienen este piperina que es extraída de la pimienta bueno aquí tenemos plátanos machos el plátano macho porque se usa porque contiene almidones resistentes los otros almidones se destruyen antes de llegar a los intestinos se destruyen cuando pasan por el ácido cítrico perdón el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago no entonces ya no llegan y los almidones que tiene el plátano son resistentes se puede usar plátano más verde o plátano macho y que no sea tan maduro yo no encontré más verdes pero también si no encuentran eso puede usar chicharo verde que igual es rico en almidones resistentes en esta receta también lleva cacao la vainilla solo lo estoy usando ahorita como para que tenga un sabor agradable el cacao igual tiene muchas propiedades pero debe ser orgánico este cacao lo conseguí aquí en Mazatepec con nuestra amiga la chinita su canal es Cacao Mazatepec o Mazatepec Cacao o algo así la sigo pero no recuerdo bien el cacao pero ella es de aquí de Mazatepec y produce cacao y café orgánico y muchas otras cosas entonces este cacao es de calidad no tiene un solo gramo de azúcar es cacao puro y es lo que vamos a usar yo me pasaría hablándoles mucho de cada este particularidad que tiene cada uno de estos nutrientes que vamos a utilizar pero es muy largo porque cada cosa contiene tantas cosas tantas propiedades benéficas que pues voy a tardar mucho en decirles mejor lo voy a empezar a tostar y a moler para que esté hagamos las barritas energéticas saludables adaptógenas y además estas barritas duran más de 10 años aquí les voy a mostrar esto es con un señor que produce la miel de abeja aquí en Mazatepec que sé que es miel porque hay que estar asegurados que va a ser miel porque si hay una miel sintética de azúcar o glucosa no les va a servir porque al final de cuentas no es este pues no es como se llama un dulce que no se descomponga le van a entrar bacterias a lo mejor bacterias buenas pero como quiera lo van a fermentar por si es bacterias lácticas o bacterias acéticas que lo van a abrinagrar y no queremos eso o otras bacterias malas que lo descompongan y hagan que se pudra entonces la miel la miel de abeja melífera es el único compuesto natural el único alimento que se ha descubierto que no tiene casualidad han encontrado de miles de años en las pirámides de guisa ya en Egipto y la miel está bien, no está descompuesta hay mieles muy caras, muy muy buenas, muy excelentes, curativas como la miel virgen de abeja melipona que aquí producen aquí en el rancho el amigo Leonel la produce, es muy buena pero ese tiene otras, es para otras cosas es para tener un buen desarrollo mental, aquí también tenemos cosas, pero esa miel es riquísima para tener una lucidez perfecta para quitar catarata de la vista, tener una vista muy buena tiene muchas características buenas, no me sé todas pero si sea algo, porque no la podemos usar aquí aquí no la podemos usar porque la miel de la abeja melipona si se fermenta entonces a esta no le pongan que miel de abeja, miel de agave miel virgen, no, tiene que ser miel orgánica de abeja melífera, de la que si pica bueno, les voy a decir los ingredientes que se ocupan para esto a tostar los frijoles ya le prendimos mientras les voy a ir diciendo la lista de ingredientes para que lo vayan anotando estas barritas pueden servir para personas que sufren algo de la ciática para personas con este pues algún problema mental les ayuda mucho para eso para problemas reumatoides para personas con depresión que están cargadas de mucho estrés para personas diabéticas este para las que tienen exceso de colesterol malo para los que tienen igual altos los triglicéridos pero si su función no es esa para lo que yo los hago es para sobrevivir en tiempos críticos tiempos de guerra tiempos de de tener que salir y que no hay nada que no hay donde cocinar ya llevan esto los del tip hacían unas bolitas que también que les duran eso porque también llevan miel llevan plátano macho este llevan granos cereales pero ellos le ponen soya le ponen trigo yo no le pongo el trigo ni la soya porque el trigo y la soya el trigo tiene mucho gluten hace a las personas celíacas la soya tiene unos efectos secundarios que hacen trastornos hormonales de diferentes tipos entonces la soya hay que tener mucho cuidado es rica en proteína pero nunca le llega a la espirulina la espirulina tiene 70% de proteína y super asimilable entonces traten de invitar el maíz también le ponen maíz los de los del tíbet pero el maíz es difícil a menos que sepan ustedes que es criollo que es natural que no es del que hicieron que modificaron échenle pero lo que es el arroz está modificado la soya está modificada el trigo está modificado el maíz está modificado o sea hay muchas cosas están modificadas entonces tengan cuidado con eso el cacahuate este tiene igual muchos beneficios pero solo hay personas que son alérgicas al cacahuate o crema de maní o al maní entonces no lo usen esta receta aparte de lo que aquí tenemos lleva otros otros super alimentos que están como super alimentos eso es por la FAO y los contiene la NASA este que es el amaranto que no lo pude conseguir por acá la chía que tampoco la pude conseguir aquí y la quinoa si alguno de esos no lo consiguen pues ni modo no se lo pongan que lleven traten de conseguir la espirulina en las pueden conseguirla por Mercado Libre u otros este en tiendas naturistas pero si se consigue todo eso lo pueden conseguir por ahí pero si no pues si les falta alguno no importa como quiera les va a ayudar bastante esto ya está muy completo la sal tiene que ser sal de mar sal de mar entonces no pueden este ponerles alguna sal que no sepan que sea natural que sea de mar que no tenga que no esté este yodada y clorurada no sé ahí que hay cosas pero si la sal es cloruro es sodio pero la de mar trae muchísimos nutrientes muchísimos nutrientes que no se encuentran ni siquiera en la sal del Himalaya aunque es rica la sal del Himalaya como pues para hacer algunas carnes algunas comidas este pero no hay como la sal de mar hemos hecho algunos experimentos y no contiene lo mismo hay un producto que se saca del agua de mar que se llama oro monoatómico que trae todos los minerales nada más hay que se separa de exceso de sodio y de magnesio porque la sal trae mucho magnesio la de mar pero cuando es demasiada nos puede soltar el estómago entonces hay que rebajar esos niveles y este se conoce como oro monoatómico entonces por eso les digo y la la sal del Himalaya no lo tiene he ido a unas tiendas naturistas por sal según del mar y tampoco lo tienen o sea no todas las sales son en realidad buenas a menos que vean que andan ahí a la orilla de la playa luego vendiendo señores que la sacan del mar la ponen a secar por ahí esta sal es buena y si no tampoco es 100% necesario que le pongan la sal como quiera ya llevamos suficientes nutrientes a los demás aquí ya no podemos dejarle de menear porque esto es el chicharro bueno ahora les voy a decir las cantidades espirulina máxima son 100 gramos cacahuate o maní 100 gramos frijol 100 gramos lenteja 100 gramos amaranto 100 gramos chía 100 gramos avena 100 gramos haba 100 gramos quinoa 100 gramos cacao puro sin azúcar 50 gramos cúrcuma 25 gramos jengibre 25 gramos pimienta negra son 15 gramos o 300 miligramos de piperina es difícil que consigan la piperina yo porque la la extraigo pero ustedes mejor la pimienta negra 15 gramos los muelen bien y se los echan todo va molido en un molinito en mano y lo cuelan bien almendra 500 gramos nuez ah perdón 50 gramos estamos equivocándonos almendra 50 gramos y nuez 50 gramos 300 gramos de miel pura de abeja y 500 gramos de plátano macho el plátano macho también hay que ponerlo un poco a deshidratar antes de molerlo esto si les explicaba hace rato no se les explique que el plátano macho entre más verde bueno no tan verde si no usan plátano macho y no encuentran usen el otro plátano pero plátano verde pero es mejor el macho ese es por los almidones resistentes para nutrir la flora intestinal que también lo tiene el chicharo verde aquí no encontré chicharo verde pues encontré plátano macho entonces pues hacemos lo que podemos con lo que encuentremos entonces pues ya tenemos decía ahí el frijol se está cocinando dale espirulina esa ya está lista nada más hay que triturarla pueden comprar ya por kilo porque esto hay que hacerlo por kilo yo estoy haciendo un poquito para que lo vean tenemos el cacahuate tenemos la avena tenemos lava ahí está la almendra y la nuez la lenteja la pimienta y aquí adentro tenemos la piperina que vamos a utilizar el chocolate la sal de mar la cúrcuma y el jengibre el plátano macho y la miel de abeja pura de abeja aquí con la rapidez del video estamos con la avena ya estamos con el cacahuate yo con la rapidez del video aquí se ya quedó este el frijol parece soya pero es frijol amarillo no es soya la lenteja la avena las habas ya están tostadas ya estamos con el con el cacahuate otra de las propiedades también de la espirulina es que puedes traer los metales pesados del organismo limpia el cuerpo limpia la sangre limpia el hígado igual que la cúrcuma igual que el cacahuate o sea tienen propiedades muy buenas las leguminasas tienen mucho ácido fólico el cacahuate tiene mucho ácido fólico también sirve mucho para la mujer embarazada este otra de las propiedades la espirulina que puede desintoxicar el cuerpo o el hígado de sustancias como la gentamicina y otras de muchos medicamentos que se adhieren a las células y que ahí se quedan entonces por eso igual es es algo que le tenemos que poner a fuerzas aquí les venden algunos adaptógenos ahora como el diente del perdón la melena de león o el ganoderma que es otro hongo pero se los venden carísimos luego les venden un cafecito con ganoderma que es un negociazo porque en realidad únicamente trae un 2-3% cuando mucho o menos de ganoderma y todo lo demás es café y se lo venden muy caro más caro que el café y es casi puro café de eso poquito que llega de hongo ganoderma no les va a servir para nada consiguen el hongo solo que sea 100% el hongo de ese hongo todavía hay que sacarle la sustancia activa pero tienen que consumirlo como hongo y ya el cuerpo lo extrae bueno seguimos seguimos con este proceso procedemos a apagar y a vaciar el cacahuate ya terminamos el proceso de relazado este es nuestro cacahuate era mucho pero ya una vez que le quitamos la otra cáscara dura quedó un poquito para la otra tenemos que comprar más porque no alcanzamos a a poner bueno como quiera los demás tienen un poquito más pero ahorita es 100 gramos lo que dije 100 gramos vamos a tratar de echarle los 100 gramos pero luego ya para tener ahí para emergencia de supervivencia hay que tener por lo menos un kilo de cada de cada este ingrediente de los que van de 100 gramos y su equivalente en los otros en cada uno hay que echar su equivalente esto hay que tamizarlo porque y volverlo a moler porque los pedazos que quedan pues son duros entonces tenemos que irlo darle otra molida y así hasta que terminemos de colar todos y molerlos bien lo que teníamos que moler está molido ahora le vamos a mezclar el plátano macho y le vamos a vaciar la piperina y la miel y la miel está ya la piperina la miel los plátanos machos con las manos bien limpias si tienen guantes los usan esta mesita la lavé pero en lugar que se pusiera más limpia se hizo más negra pero bueno así estaba esta mesita ahí la encontré allá afuera con unas botellas de cerveza esa no esa me la regalaron de la india botellas pero vacías pero ya la ocupé aquí para la casa vamos a proceder a batir pues ya quedaron amigos por fin terminé esto fue tardado tuve que ponerle pausa porque aquí este contacto que tengo aquí necesito checarlo porque no tiene luz entonces tuve que ir a moler a otro lado miren de paso quería enseñarles este es el maíz a ajo para los que no lo conocen el maíz ajo cada maíz tiene su propia cáscara y es con el que fabrico el whisky o cerveza de maíz también pero más para el whisky bueno miren estas son las barritas que hago son aproximadamente de este 150 gramos cada una una barrita de estas da para un alimento de un día tiene todo lo necesario para que le nutra bien y que no se ponga panzoncito y si esta panzoncito pues que baje de peso pero no se desnutre anda bien nutrido le ayuda para mejorar articulaciones en problemas de salud mental no 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 es una infinidad de cosas que tiene pero más que nada lo hacemos para tiempos críticos este pues que se avecinan o que llegan a suceder como esta vez la guerra ya en Rusia que tienen que salir sin alimentos a veces sin dinero pero siempre guarden estas barritas no es lo más rico que digamos que hay que maravilla que sabor no 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 pero por lo dulce de la miel y el sabor yo le pongo una vainillita ahí molida y con el plátano macho que aparte que le sirven por los almidones resistentes también le da un saborcito un saborcito este agradable aún así porque son semillas tostadas pues frijol tostado todo va tostado entonces no es el mejor sabor del mundo pero les ayuda para vivir bien para no enfermarse para aguantar el estrés para no caer en una depresión les ayuda para muchísimas cosas y sobre todo para sobrevivir en tiempos muy difíciles entonces esto lo pueden almacenar en frasquitos tapados en bolsas este que se cierran al vacío o bien cerradas simplemente bien cerradas estos llegan a aguantar hasta 10 años sin descomponerse ahora les voy a decir las fallas que hubo una que en la licuadora no se muele bien porque pues se pega por decir el se pega el cacahuate la almendra la cúrcuma y el jengibre les cuesta mucho trabajo moler hay que ir colando muy seguido los otros granos y volverlos a moler entonces es muy tardado en un molinito de mano si se le da una vuelta otra y se hace la pasta se hace bien pero ahorita no tengo molino de mano entonces este pues lo tuve que hacer en la licuadora todo y estarme moviendo de lugar pero bueno esas son las barritas adaptógenas ya les comentaba hace rato que son los adaptógenos y también les digo que no les estoy diciendo todo lo que contiene cada elemento con lo que se hace esta barrita porque tendría que ser un video para cada uno pero todos son una maravilla todos tienen propiedades muy buenas entonces les recomiendo que las hagan en su casa que las guarden para que en cualquier momento que tengan que salir o algo esperemos que no pero si algo pasa están preparados también lleven algunas sin cacahuate por si en el camino se encuentran alguien que necesita comer y este pues el salérgico al cacahuate pues le ofrecen sin cacahuate la otra que en un día que no se tenga que comer más que estas barritas les van a saber riquísimas porque lo que quiere uno en ese momento es comer por eso son de supervivencia entonces amigos hasta aquí les dejamos este pequeño video espero les haya gustado y este algún algo algo más que les quiera agregar para que ah otra cosa más si les quedaron un poquito aguaditas porque se pasaron de miel o cosas así agreguenle este avena donde están más avena la muelen y ya solo le agregan avena para que la dejen a la consistencia que ustedes quieren este a mi se me pasó porque el plátano que le puse como ese plátano hay que hay que secarlo en una como se llama deshidratadora o poner rebanaditas en una mallita al sol para que se seque y lo pueda uno moler entonces como yo lo puse sin sin deshidratarlo hizo que quedaran más este tuviera más humedad esto y tuve que ponerle un poquito más de avena entonces y además no se deshace bien hay que deshidratarlo bien hay que ser rebanadas deshidratadas y molerlas igual también si pueden conseguir la cúrcuma y el jengibre ya en polvo mejor y si no hagan con el pelapapas tiritas y métalos en una charolita al horno para que se deshidrate o en una deshidratadora y séquenlo bien y muélanlo bien de esa forma no les va a quedar así los pedacitos como me quedó ahí hay pedacitos que no se molieron bien cacahuate y otras cosas hay que molerlo todo bien y luego mezclarlo bueno que pasen esa excelente noche aquí ya es noche y que Dios los bendiga a todos nos vemos en el próximo video